74 años de una pequeña universidad, tenemos cuatro maestrías, el año entrante aspiramos a completar cinco, una universidad nacida como división del Ateneo Nacional de Altos Estudios y a ustedes que están en el campo de la lotopolítica, Ateneo ya es una categoría con una carga. Este Ateneo comenzó su trabajo en 1940, al crear el Ateneo el gobierno colombiano del momento intentaba continuar hasta dar término a dos de las empresas culturales identificadas como centrales para el proyecto de consolidación de la nación y bueno, en fin, esas dos empresas fueron el Diccionario de Construcción y Régimen de Rufino José Cuervo y los trabajos de la Expedición Botánica. Juiciosos se portaron, como decimos acá, los lingüistas. Entonces, comandados por el sacerdote Félix Restrepo, sacerdote jesuita, que fue nuestro primer director, los trabajos de consolidación del diccionario y de recolección de todo lo que se necesitaba fueron avanzando, no así los relacionados con la Expedición Botánica. Y fue tal la dinámica del grupo de lingüistas que del Ateneo salió el Instituto Cario Cuerpo. Inicialmente como Instituto Cuerpo solamente. Los avatares de en qué momento apareció Caro I y demás, seguramente vendrán en una ponencia en este Congreso. Estos proyectos de consolidación de nación, emprendidos por los gobiernos liberales de Alfonso López Pumarejo, quien, iba yo a decir reino entre 1934 y 1938, y Eduardo Santos Montejo, pues fueron proyectos que dieron origen a una cantidad de iniciativas además del Instituto Cario Cuervo. Y justamente me gusta decirles que les estamos dando la bienvenida desde la casa del ciudadano Eduardo Santos, uno de ellos, vecino de la casa Cuervo Urizarry, donde nosotros funcionamos. Una casa con una historia muy bella, que llega al Instituto después de muchos años de abandono, de haber sido donada por un millonario que murió intestado, pero con muchos pretendientes a herederos de sus tierras y de sus propiedades, y que no intestado, perdón, sin herederos. En su testamento dejaba todas sus propiedades a la beneficencia de Cundinamarca, para hospitales y para, es decir, para fines de beneficencia. Básicamente el servicio de salud. No es para que salquen conclusiones, pero en nuestro instituto, en esta sede, funcionó un asilo para enfermas mentales. Entonces, nos lo entregaron, es una casa patrimonial, es una casa hermosa, como seguramente ya la habrán visto. Y en la parte de atrás, funcionó, junto con la casa que engloba todo el terreno donde funcionamos, que se engloba en el terreno donde funcionamos, la cervecería de los hermanos Cuervo. Empresa que, como decía un graffiti hace algunos años, permitió que los hermanos Cuervo vivieran en París, y don Rufino trabajara en sus fichas amorosa y morosamente. Motivo por el cual algún estudiante gracioso puso en una de las paredes, el vicio paga. Entonces, entre el vicio y la enfermedad mental, a la manera en que se entendía el siglo XIX, estamos ahora un grupo de personas reencantando la idea del Centro de Altos Estudios, en un instituto creado por el gobierno y sostenido por el gobierno. En ese sentido, un gobierno que piense que lo que hacemos es relevante y nos sostenga, pues merece unas cuantas veladoras, porque no en todas partes del mundo hay algo así. Estos liberales, Alfonso López Pomarejo y Eduardo Santos Montejo, contaron con un equipo que hizo posible tareas como la encuesta folclórica nacional, la reforma educativa, la consolidación de la Universidad Nacional de Colombia, la apertura en un edificio muy bello, republicano, de la Biblioteca Nacional de Colombia, donde inicialmente funcionaría el Instituto Cali Cuevo. Crear un instituto como este, para terminar el diccionario que en palabras de Fernando Lázaro Carreter es la máxima obra gramatical y sintáctica de la lengua castellana, su mayor monumento, deja ver la centralidad puesta en la lengua como aglutinadora de la nación colombiana en ese momento. Y todavía hoy, aunque vivimos, ustedes lo sabrán, de aquello de que hablamos el mejor español en América, etc. Pero como dice un académico que además es escritor, pues, yo iba a decir escritor cómico, pero en realidad es más bien uno de los buenos artistas que tenemos acá, que aquí pues no hablamos el mejor español del mundo, pero sí nos preocupamos mucho por ese español que hablamos. Y es verdad, es verdad. entre 1886 y 1930, Rafael Núñez, Miguel Antonio Caro, José Manuel Marroquín, Marco Fidel Suárez y Miguel Abadía Méndez gobernaron el país. Todos ellos hicieron del manejo de la gramática un criterio de ciudadanía. El que hablaba feo no pertenece, no pertenecerá, no perteneció. El fenómeno, como se lo ha calificado, ha sido estudiado, entre otros, por Malcolm G. en el ensayo Miguel Antonio Caro y Amigos, Gramática y Poder en Colombia. Quizá el ensayo más citado, en realidad, como muchas cosas no leídas y por eso lo que se cita es el libro compilatorio donde está este ensayo, que se llama Del Poder y la Gramática y otros ensayos sobre historia, política y literatura colombianas. Yo sé que ustedes tienen conocimientos de la literatura especializada y que todos hemos citado en un momento u otro, y en un sentido u otro, la ciudad letrada de Ángel Rama. Personalmente, considero que la sistematización de lo que se ha llamado la taxonomía de la diferencia, la condena científica de los dialectos, es estudiada con rigor por Michel Deserteaux, Dominique Juliard y Jacques Hebel, en un libro traducido, como todo lo deserto, por la Universidad Iberoamericana de México, como una política de la lengua. Un libro dedicado al análisis del cuestionario de 43 preguntas, elaborado en 1790, por el abad Gregorio, diputado de la Asamblea Nacional, cuyas preguntas van a florecer y multiplicarse en varias investigaciones lingüísticas que a través de cuestionarios se adelantarán en diversos países y claro, también en el nuestro. Sé que en este segundo congreso se revisará nueva bibliografía y con fortuna se creará también nueva bibliografía y con esa esperanza, desde el Instituto, tantas veces confundido con la Academia Colombiana de la Lengua, y que hoy nos alberga para la inauguración en esta casa, cuyo propietario es el presidente de la Academia Colombiana de la Lengua, que no la prestó, les damos la bienvenida. Bienvenidos y muchas gracias por venir a Bogotá. Buenas noches, directora. Muchísimas gracias por sus palabras y yo me presento, soy Juan Manuel Espinosa, soy el decano del seminario Andrés Bello, la unidad docente del Instituto Cari Cuervo, y estoy aquí simplemente para darle las gracias a todas las personas que han venido, a todas las personas que nos van a estar escuchando por internet cuando carguemos los videos y las grabaciones del congreso, y también quisiera agradecer a todas las personas del Instituto que han estado detrás prácticamente desde hace dos semanas, preocupadas por que este congreso se pueda llevar a cabo con éxito. Y es básicamente eso, darles la bienvenida, porque como decano siento que mi trabajo es construir comunidad, bien sea entre estudiantes, bien sea entre investigadores, y si esto ayuda a crear una comunidad de personas a lo largo y ancho de América Latina y Estados Unidos, y si alguna parte de esta comunidad se conecta con la comunidad del seminario Andrés Bello, esa tarea ya está hecha. Y entonces, muchas gracias de nuevo a todas las personas que están aquí, que han viajado o que no. Y bueno, entonces empecemos. José, por favor. A trabajar que eso vinimos. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, de manera muy breve, quiero expresarle mi agradecimiento al Instituto Cari Cuervo, representado en persona de su directora. Creo que el apoyo que el Instituto ha decidido darle a la iniciativa de constitución de una red latinoamericana de voto política es notable. El Instituto Cari Cuervo, como la directora nos acaba de relatar, es una institución con mucha historia y, consecuentemente, muy compleja. Y la decisión de albergar un proyecto de estas características, un congreso de estas características, creo que es una decisión valiente y es una decisión que hay que interpretar en una encurcicada de herencias, impresos históricos y tesoros históricos y de proyectos de futuro. Un breve comentario también para agradecerle a Juan Manuel Espinosa, el enorme esfuerzo que hizo. Ya el año pasado representó al Instituto en una de las paneles plenarios en el congreso de Santiago de Chile y ha hecho un trabajo enorme y, naturalmente, a todas las trabajadoras y trabajadores del Instituto Cari Cuervo por el trabajo que han hecho. Y ahora es para mí un honor presentarles a Graciela Valles. Directora y profesora titular del Departamento de Psico y Sociolingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, Uruguay. Docente del Doctorado en Lingüística. Coordinadora Académica de la Maestría en Ciencias Humanas, en la rama, en Lenguaje, Cultura y Sociedad. Coordinadora de la Maestría en Estudios Fronterizos y el Diploma, y coordinadora también del Diploma, Lenguaje, Educación y Sociedad en Áreas de Frontera. Me voy a permitir un breve retorno a su formación académica. Graciela es licenciada por la Universidad de la República, Uruguay, y doctora por la Universidad Nacional del Sur, Argentina. Completó el doctorado con una tesis titulada Etnicidad y Lenguaje, la aculturación sociolingüística de los inmigrantes italianos residentes en Montevideo. Fue una tesis codirigida, ni más ni menos, que por Beatriz Fontenella de Baimberg, y por Abolfo Pellifentino. Su pedigrí académico está fuera de toda la vida. Este perfil formativo de Graciela ya nos muestra a una investigadora comprometida con su país, Uruguay, pero no de una manera ciegamente acrítica, sino definitivamente dedicada al examen de las grecas inevitables en toda arquitectura nacional. Vemos también en su formación a una investigadora con vocación de proyectarse regional e internacionalmente. Ya se ha anunciado desde muy pronto en su carrera ese doble compromiso que ha hecho de Graciela Barrios una de las sociolingüísticas imprescindibles de América Latina, una investigadora que habría de desarrollar líneas de trabajo diversas y a la vez altamente coherentes. Se ha movido entre el estudio de las minorías lingüísticas regionales y migratorias, del contacto lingüístico, de las ramificaciones ideológicas de la política lingüística y de la historización de las ideas lingüísticas. Y lo ha hecho siempre, nutriendo sus modelos de análisis con las más atrevidas teorizaciones del lenguaje, de la cultura, de la sociedad y del poder. Es así como Graciela Barrios se convierte en un inevitable referente del campo de la protopolítica y una de las más destacadas artífices de perspectivas propiamente latinoamericanas. Cada vez la creadora de una escuela, la creadora de una escuela de protopolítica en Montevideo, de la cual dan testimonio la presencia en este Congreso de Pablo, Mariela, Victoria y Cecilia. Muy bien representada la Universidad de la República en este Congreso. Permítanme que les lea unos poquitos títulos de algunas de las obras de la ciudad. Política lingüística y dictadura militar en Uruguay entre 1973 y 1985. Los informes institucionales sobre la situación lingüística fronteriza. El tratamiento de la diversidad lingüística en la educación uruguaya. Otro. Minorías lingüísticas y globalización. El caso de la Unión Europea y Mercosur. Otro. Políticas lingüísticas en el Uruguay. Estándares versus dialectos en la región fronteriza uruguayo-brasileña. Y por último, muy particularmente cercano a mi corazón, la competencia en español de los inmigrantes gallegos en Montevideo. Baste esta mínima muestra para apreciar la importancia y amplitud del espectro de temas tratados por Garciela. Estandarización y prescripción sociolingüística de la frontera. Diversidad lingüística y globalización. En definitiva, Garciela Barrios es no sólo una figura central en el desarrollo de saberes lingüísticos fundamentales para la vida intelectual de su propio país, sino también una pieza clave en el entramado que poco a poco, con la paciencia y generosidad de muchas y muchos, va articulando el proyecto ambicioso e ilusionante de consolidación de una red latinoamericana de bloque política. Por favor, únanse a mí, dedicándole un aplauso para la red latinoamericana. Aplausos. Bueno, después de estas palabras resulta un poco complicado ponerse a iniciar la conferencia antes que nada José, muchísimas gracias, me emociono mucho sobre todo pensando que están mis compañeros y alumnos acá y exalumnos en este mismo salón Muchísimas gracias Juan Manuel por la invitación, muchísimas gracias Viviana que no sé si está por acá por toda la parte logística Muchísimas gracias a todos por la invitación Escuchando las palabras de José, creo que me pongo siempre un poquito a pensar realmente cómo es que llegué yo y cómo es que llegamos muchos a donde estamos ahora ¿De dónde surge la idea de trabajar con políticas lingüísticas, con ideologías, con la historiografía lingüística con el lugar de los lingüistas nosotros mismos como objetos de estudio y responsables de muchas decisiones político-lingüísticas Y el camino que hemos hecho algunos, yo personalmente, es empezar a estudiar, como decía José, la variación La variación, dialectal, lenguas en contacto, modelos labovianos, etc. y minorías lingüísticas Y ahí empiezan las preguntas de por qué eso pasa Entonces uno empieza a ver los grandes factores macros de por qué se dan los desplazamientos de lenguas Uno empieza a ver cómo el sistema educativo y las políticas lingüísticas a veces son el factor que pasa por encima de los factores endógenos de los grupos Las cualidades intrínsecas de los grupos para determinar el futuro de las lenguas minoritarias En fin, pero también al ver el sistema educativo uno empieza a entender que en realidad nuestro trabajo no va a tener una respuesta única de defendamos esto, defendamos lo otro, contribuyamos a generar conocimiento para abrir los ojos acerca de lo que está pasando con la discriminación de las minorías o lo que está pasando con las propias minorías que más allá de querer mantener y tener el derecho a las lenguas minoritarias también tienen el derecho a insertarse en la sociedad letrada y en el mainstream para poder funcionar Entonces un poquito la idea Yo he trabajado, empecé a trabajar con gente con trabajo de campo, con entrevistas, etcétera frontera e inmigrantes que no por casualidad mi padre era de Tahuarembó departamento fronterizo con Brasil cercano a la frontera de Ribera con Brasil y mi madre era hija de italianos entonces de algún lado a uno le tiene que salir y hablantes de variedades no estándares Entonces un poquito la idea es ir viendo cómo de alguna manera nosotros podemos plantearnos en distintos momentos históricos buscando el porqué hay que empezar a ir marcha atrás ¿no? Entonces viendo qué pasó lo primero que hice marcha atrás fue ver lo que pasó en la dictadura que no era tan marcha atrás en ese momento estaba más cerca después siglo XIX, años 30 y 40 los tesistas también transportando Entonces un poquito esa es la idea en este momento de retomar algunas consideraciones que yo he trabajado siempre volviendo a revisar esos aspectos teóricos en el intento de generalizar un poquito en el periodo de globalización ¿no? Entonces básicamente la... vamos a la calentía que viene no avanza Ahí avanza Muchísimas gracias Básicamente es una reflexión para llevarnos como como idea de algo que yo he trabajado y publicado incluso pero que le he dado alguna vuelta de tuerca más para esta instancia para poder seguir avanzando y es la idea de cómo el discurso de la globalización que incluye el discurso de la diversidad los derechos de las minorías etcétera en realidad no puede llegar a consustanciarse y a plasmarse en todos sus términos porque se inserta inevitablemente en el contexto de modelos político-lingüísticos y de funcionamiento político que necesitan necesariamente la uniformidad la uniformidad la homogeneización etcétera ya se llame purismo ya se llame nacionalismo o la propia globalización entonces por eso esa forma me gusta bastante diversidad lingüística manantropo pero no tanto estrategias de regulación política de la diversidad en contexto de globalización entonces básicamente lo que vamos a ver es la tensión que ocurre entre las dicotomías que guían a la naturaleza a la organización de la sociedad lo común versus lo específico lo homogéneo versus lo heterogéneo lo propio versus lo ajeno lo estándar versus lo dialectal esas dicotomías que hacen a la conformación de las identidades grupales a la conformación de las etnicidades pero también a esa extensión política de las etnicidades que son la organización de los estados ¿no? donde las líneas empiezan a diferenciar a hacerse más permeables entre lo verdaderamente étnico lo nacional y luego frente a la necesidad de funcionar en bloques en contextos globalizadores de integración regional etcétera entonces básicamente de todas esas ideologías que hay en la vuelta yo cada vez más lo estoy como pensando a mí me atraía mucho la cuestión del nacionalismo etcétera pero cada vez más me veo como la madre de todas las ideologías a los parámetros correctivos el purismo la lengua estándar como aquellas que tienen más que ver con la organización jerárquica con el modelo a seguir con la autoridad y con el poder entonces con eso un poquito en la cabeza pensé algunas estrategias algunas muy sencillas otras más sofisticadas para regular la identidad estamos en un contexto de globalización donde se agrega una necesidad una uniformización también mayor pero donde el propio funcionamiento de la globalización con las facilidades de comunicación la mayor visibilidad que adquieren los grupos minoritarios hacen como mover el piso a los grupos que necesitan empezar a volver a algo más chiquito más comarcal más propio y ahí se da esa tensión entre lo general y lo individual o comarcal y lo nacional o global que según algunos autores ponen a los grupos minoritarios o a los grupos minorizados en la disyuntiva de subirse al mainstream globalizador pero con el peligro como dice Carmen Junient de perder también el lugar de origen y quedarse en un vacío que puede ser conflictivo para los grupos minoritarios no quedarse con una doble marginalización de la propia cultura y de la cultura dominante y la toma de conciencia de la diversidad es además sostenida por grupos intelectuales por militantes por nosotros mismos si algo no queremos los que trabajamos por ejemplo los que trabajamos con lenguas minoritarias lenguas en contacto que se nos pierde el objeto de estudio no por un interés maquiavélico sino porque estamos absolutamente convencidos de la pertinencia de que ello ocurra y a veces perdemos un poquito de vista o qué es lo que quiere la verdadera comunidad que no va a esperar a que cambie toda la sociedad para que sus hijos dejen de ser discriminados entonces esas son las cosas que se van planteando a la gente común y corriente más allá de los trabajos que nosotros podemos ver a partir de los discursos hegemónicos públicos institucionales la globalización bueno la legislación todos sabemos podemos tener legislaciones que parten de los organismos internacionales de los países y de los propios grupos que se organizan ¿no? generalmente cuanto más generales son las legislaciones como la declaración de derechos lingüísticos de Barcelona o las cartas de las minorías regionales creo que en el 92 la carta europea de las minorías en Europa menos capacidad coercitiva tienen a nivel de los países quedan en declaración porque de hecho esos consejos están muchas veces constituidos por los propios delegados de los países entonces esa es otra cosa a tener en cuenta ¿no? entonces acá vamos a ver cómo existen esas distintas ideologías el purismo lingüístico que promueve una determinada variedad de lengua estándar el nacionalismo otra variedad otra lengua determinada nacional el imperialismo lingüístico una lengua internacional ¿no? entonces cómo se da esa disyuntiva entre la percepción que tenemos de ir avanzando indudablemente hace un tratamiento más justo de la diversidad y que ésta puede ser un recurso alternativo a la construcción de las identidades nacionales sustituyendo la concepción tradicional del estado homogéneo autoridades y actores sociales de todo tipo incorporan los derechos de las minorías en sus discursos y propuestas con convicción relativa sin embargo eso sí porque los prejuicios y los modelos canónicos no se revierten en día para el otro entonces la cuestión de los derechos lingüísticos tiene dos facetas el derecho a mantener la lengua o variedad de lengua propia y el derecho a conocer la lengua o variedad de lengua del poder compatibilizar ambos aspectos no es sencillo sobre todo porque generalmente lo segundo la adquisición de la lengua del poder va en detrimento de lo primero la adquisición de una lengua o variedad de lengua de mayor prestigio se interpreta habitualmente como parte de los procesos naturales de asimilación lingüística y alfabetización cuando un grupo minoritario socialmente marginado reconoce las ventajas sociales y laborales que conlleva la variedad que conlleva la variedad de mayor prestigio difícilmente pueda revertir la representación de que no vale la pena mantenerla propia por el contrario si el grupo valora positivamente su propia lengua o su propia variedad de lengua es posible que no se sienta motivado a incorporar la variedad de mayor estatus que se le propone como alternativa o complemento a la propia enseñando el estándar por ejemplo de su variedad dialectal y que incluso el grupo manifieste una franca hostilidad hacia la propuesta entonces ahí puede haber que el grupo quede marginado ni se entera de lo que está pasando hay campaña de alfabetización que ha estudiado Mariel Oroño que muestran eso los grupos a los que está dirigido la campaña ni se enteran porque a ellos están tan marginados que no llega los discursos institucionales públicos la propaganda y todo eso o directamente se alzan contra las propuestas oficiales como algunas propuestas de patrimonializar la variedad de contacto español-portugués de la frontera uruguayo-brasile y el portuño entonces básicamente lo que vamos a ver como estrategias es las preguntas entonces estas no son las estrategias es cómo se sitúa el nacionalismo y el purismo lingüístico en el contexto actual de globalización estamos asistiendo a una subversión de los modelos tradicionales de abordar la diversidad lingüística o a una adaptación acotada y circunstancial cuáles son las estrategias de regulación política de la diversidad en el contexto socioeconómico y político actual la legislación y los discursos sobre la diversidad lingüística afectan sustancialmente el estatus de las relaciones de poder en el marco de la estructura secular de los estados nacionales y la cultura letrada podría avanzarse mucho más de lo que ya se ha hecho en pro de una sociedad más condescendiente con la diversidad algunos ejemplos que voy a dar acá pertenecen a unos episodios que he trabajado y he publicado incluso entre 2006 y 2008 en Uruguay pero a modo de ejemplo de cómo podemos encontrar también cosas similares a propósito de la ley general de educación de 2008 se hicieron cosas preparatorias previas por un lado un debate educativo que tuvo duró casi un año en 2006 que terminó con el Congreso Nacional de Educación de 2008 donde asistieron más de 1700 delegados de distintas comisiones territoriales luego para casi digamos con otro perfil una comisión de políticas lingüísticas de la educación pública donde participaron algunos lingüistas colegas para hacer un documento técnico donde había también representantes de la Administración Nacional de Educación Pública y bueno y finalmente la Ley de Educación entonces lo que vemos en todas estas legislaciones digamos perdón en contexto de globalización es algo así como que ningún texto legislativo puede empezar sin la declaración de cuáles son todas las cosas que deben respetarse en el contexto de globalización prácticamente reproducen la declaración de los derechos lingüísticos de Barcelona del 96 entonces por ejemplo en la Ley General de Educación pero esto es casi un calco hay palabras claves que van apareciendo tópicos que van repitiéndose para encabezar iniciar todos estos documentos la justicia la solidaridad la libertad la democracia la inclusión social la integración regional internacional la convivencia pacífica no discriminación construcción de la comunidad local de la identidad nacional desarrollo sustentable y equitativo esto es toda la ley de educación ¿no? sigue, sigue, sigue cultura de paz tolerancia no discriminación entonces vamos a ver en este contexto cuáles son entonces esas estrategias que voy a pasar más o menos rápidamente tratando de ajustarme el tiempo son las estrategias algunas de ellas yo les estoy dando un poquito vuelta las puse como algo así desde las más obvias y sencillas a las más complicaditas las primeras tienen que ver sobre todo con en la legislación cómo se va a catalogar a los grupos minoritarios y muchas veces la discusión va cómo se los inserta en el Estado Nacional se los inserta qué relación van a tener las lenguas minoritarias con las lenguas oficiales cómo va a ser catalogada la minoría pues como patrimonio generalmente minorías etnolingüísticas cuáles son las estrategias para que aún reconociéndoles derechos no se les vaya la mano del marco del Estado Nacional y qué minorías son generalmente son minorías que no molestan mucho género inofensivas algunos incluso discapacitados etcétera y luego están las otras que para mi gusto son como las más de fondo son las que tocan el tema de las relaciones lenguas-dialectos lenguas racionales lenguas minoritarias migratorias regionales etcétera las que tocan la relación de las ideologías de los estándares las relaciones de poder en ese término en ese aspecto que están muy relacionadas con el purismo lingüístico también entonces reinterpretación de las lenguas étnicas como extranjera reconocimiento de las lenguas minoritarias pero en su variedad es estándar reinterpretación de la diversidad sociodelectal en términos prescriptivos y finalmente nosotros mismos qué estamos haciendo los lingüistas en relación voy a tocar un pequeño aspecto con la cómo denominamos a las variedades lingüísticas ya que hay lingüistas que consideran que no es conveniente usar formas como portuñol o spanglish o etcétera entonces el reconocimiento de las minorías lingüísticas suele aparecer en la legislación con una formulita la lengua oficial de tal país es esta otras la república o el estado considera también un patrimonio toda la riqueza de otras lenguas que son tales y cuales acá les puse los de la legislación italiana porque están toda esa cantidad de lenguas muchas de ellas muy débiles ya algunas son lenguas regionales otras fronterizas otras son lenguas migratorias antiguas salvo las germanófonas y francófonas del norte las otras tienen muy pocas posibilidades pero como ustedes ven ahí no está la gran variación dialectal que son los dialectos tampoco están los gitanos pero los gitanos se andan moviendo y los inmigrantes también se andan moviendo y no sabemos mucho que hacer con los inmigrantes entonces no está entonces como que se cumple con lo políticamente correcto de esto que es un paso obviamente pero mal entró bueno el tratado de Asunción todos lo conocemos con los idiomas oficiales del Mercosur pero dejando siempre el lugar del guaraní en un espacio a determinar que en el 90 a ver me acuerdo que año en el 2001 un grupo de lingüistas donde estaba nuestro colega también Roberto Ben no fue a ese encuentro pero él redactó un documento muy interesante que suscribimos muchos lingüistas decíamos ¿por qué si desde el 92 es lengua cooficial en el Paraguay no puede ser lengua cooficial del Mercosur? bueno la batarola que se nombró fue imponente y no se logró porque decían que si no iba a ser mucho lío que bastante trabajo tenían con el español y el portugués eso quedó en esa época luego más tarde hay algunos en el 95 se la declara lengua histórica del Mercosur y más recientemente se la incorpora como uno de los idiomas del Mercosur pero no como lengua de trabajo ¿no? o sea se ha ido avanzando indudablemente pero ahí está la fórmula de las lenguas oficiales y las otras lenguas como las manejamos la ley de educación común la propia doy algún ejemplo salteado la propia ley de educación común de 2008 en Uruguay el trabajo previo de la comisión de políticas lingüísticas que les digo estaba integrada por lingüistas ratifica en un acto bastante atípico en la historia de Uruguay que no tiene lengua oficial en la constitución en la ley de educación común de 1877 se indicaba ahí hay unas comillas que sobran lo que indicaba el artículo 38 era en todas las escuelas públicas la enseñanza se dará en el idioma nacional no se decía cuál era el idioma nacional se presuponía que era el español pero esa oficialidad del español en el marco de la legislación educativa es donde aparece el tema de la oficialidad de justamente el uso por defecto del español como lengua de la educación se dice con todas las letras en la comisión de políticas lingüísticas del 2007 y el título el subtítulo se llama propuesta de reestructura de la enseñanza del lenguaje en Uruguay y del español como lengua oficial de la enseñanza con esas comillas ¿no? y el espíritu de la comisión es obviamente favorable a las lenguas minoritarias trabajaron colegas Luis Veares etcétera que han sido investigadores en el tema de la frontera y han defendido la situación del portugués pero obviamente al tratarse el sistema educativo y entrar en la enseñanza una lengua que era oral y de contacto y dialetal tiene que ser en la variedad estándar entonces esa situación inevitable queda plasmada en la legislación donde se reconoce expresamente la oficialidad del español como lengua oficial y mayoritaria del uruguay bueno sobre la ley de educación común hay un artículo solo que habla de hay un artículo específico mejor dicho que señala que yo voy a volver sobre esto cuáles son las diferentes lenguas maternas no dice oficiales y señala tres cuando en realidad hay muchas más sobre esto voy a volver un poquito pero les quería adelantar que este artículo más reciente habla de las diferentes lenguas maternas existentes en el español en el país español del uruguay portugués del uruguay lengua de señas uruguay no están inmigrantes no están bueno la segunda estrategia es un correlato de la primera como se las introduce en la legislación a través de la declaración de patrimonio ¿no? es el recurso más habitual patrimonio cultural objeto de tutela permite entonces esto tiene sus pros y sus contras por un lado permite visibilizar y organizar a los grupos minoritarios para avanzar en sus reivindicaciones o sea existen antes no existen no se puede legislar sobre lo que no existe entonces es obvio que este primer paso es importante pero se corre el riesgo de legitimar la posición subalterna y marcada en relación con la figura no marcada de la lengua y el ciudadano común el discurso patrimonial no cuestiona el marco político de la nación sino que lo reclama como vamos a ver ahora para la inserción del grupo minoritario en el debate educativo surgió un grupo bastante atípico en reclamos de que se enseñe la lengua indígena en el Uruguay no se llama lengua indígena tampoco hay grupos indígenas reconocibles culturalmente o no había en ese momento o no están del todo organizados porque desde 1831 quedaron muy pocos indígenas porque fueron directamente exterminados por Fructuoso Rivera uno de los héroes nacionales digamos que arriba está la Trinidad arriba Artigas la Valleja y Rivera que de alguna manera se identifica más con los dos partidos más tradicionales blancos y colorados 1831 se dio la matanza de Salsipuedes o sea que ese es un episodio que en la historia oficial fue desapareció en el Uruguay desaparecieron los indígenas no se decía cómo entonces se reclama esa inserción en la cultura nacional pero en términos de patrimonio ¿no? ¿cómo se insertan en el patrimonio? yo les voy a mostrar no sé si se ve bien esta es una página oficial de la autodenominada Nación Charrua los Charruas son un grupo indígena que junto con Guenoas Boanes Arachanes etcétera poblaron antes de la colonización el territorio uruguayo como un fuerte base guaranítica fíjense la bandera uruguaya arriba flameando acá no la puedo hacer flamear y con el himno uruguayo de fondo y el nombre la Nación Charrua o sea la Nación indígena donde se reclama acá algunas cosas se reclama un grupo dentro de esto el grupo Bullunusa esto es de 2001 estamos esto es antes de la ley de educación de 2008 piden que se valore el aporte de lo autóctono a la formación de la cultura nacional ¿no? o sea lo que se reivindica básicamente es entrar en el relato oficial de la construcción de la Nación los relatos fundacionales de la Nación que no los incluían más que como una cosa anecdótica de poner algunos dibujitos y decir que tenían tales características reclaman su inserción en la epopeya de Artiga en la en como constructores de la Nación sin cuestionar obviamente con un reclamo un poco más radical de decir en realidad toda esa Nación todo eso se produjo mucho antes con la época de la colonización etc. ahí no se entra tanto digamos y se pide empiezan a aparecer cuestiones que tienen que ver con las lenguas ¿no? con bueno se reivindica esto es ya en el debate educativo de 2006 el Congreso Nacional de Educación que se valore el aporte indígena como patrimonio nacional en los relatos fundacionales de la Nación ¿no? en la ley de educación no aparecen no aparecen pero vemos otro ejemplo de cómo se insertan los grupos minoritarios o no en el relato y en la legislación oficial en el otro caso los indígenas se insertaban ellos mismos y desde el punto de vista endo y exogrupal se los concibe identitariamente se reclama la concepción identitaria dentro del marco de la Nación en la ley de educación general en la ley general de educación se repite se indican algunas lenguas dos en realidad portugués y lengua diseña una lengua étnica y una lengua con características muy diferentes también es cierto que en esos debates hubo también gente que militaba por la presencia de esas de esas lenguas en la legislación esto es un avance evidentemente que se las nombre que salgan de la invisibilidad pero ese paréntesis para mi gusto o porque he trabajado con otros grupos para los grupos mencionados es un avance para que los los que no están es como caput desaparecieron hay una nueva interpretación de la identidad nacional y del futuro de cómo va a ser la identidad nacional sin inmigrantes o sea la historia que era la historia del Uruguay con los inmigrantes que todavía hay de los que llegaron en el siglo XIX y hasta los años 60 al siglo XX pero llegan ahora también de Europa tenemos con otros perfiles quizás y de la inmigración sur-sur dentro de América no se dice nada se llega incluso a decir en algunos documentos sobre la necesidad de estudiar el finlandés el finés por el tema de las papeleras botnia etcétera por los trabajadores que están ahí los inmigrantes siguen siendo la piedrita en el zapato de toda la legislación lingüística internacional bueno las minorías más débiles e inofensivas como decíamos en la legislación italiana se legisla sobre todo sobre las minorías más débiles e inofensivas algunos grupos que no tienen poder económico no me quise meter para esto porque lleva más tiempo con la legislación española que es todo un tema algo publicado yo tengo por ahí pero también se ha publicado muchísimo porque ahí las minorías que se ponen como otras lenguas no son precisamente los griegos o los croatas minorías más débiles económicamente o resultados de migraciones etcétera pero bueno ese es un tema como para trabajar y ver cómo va apareciendo en la distinta legislación internacional si esto es así solo en Uruguay o solo en algunos casos o si se puede generalizar la única legislación tutelar de una minoría lingüística en Uruguay son los sordos entonces uno se pregunta bueno la militancia que tuvieron los sordos fue enorme es enorme están muy organizados y han logrado muchas cosas la militancia de los hablantes de portugués portuñol en la zona fronteriza con Brasil tienen una autopercepción han tenido históricamente una autopercepción muy negativa por sí mismo y no estaban por lo menos en esta época en que se hicieron acá está en 2001 la 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 legislación de la lengua reconocese la lengua oficial de señas como una lengua natural de las personas sordas y de sus comunidades en todo el territorio de la república tienen derecho a pedir intérpretes que se enseñe la lengua de señas etc la ley general de educación los nombra también ¿no? pero en el debate educativo todavía no está muy claro por qué se los reconoce a los sordos por su militancia o porque en realidad pobre los sordos no oyen entonces en las comisiones aparecen junto con ciegos disléxicos retrasados retrasos problemas de dificultades de aprendizaje o sea las comisiones de inclusión sobre grupos que presentan dificultades de aprendizaje ¿no? entonces en el 2006 se reconoce la lengua de señas pero un grupo que se lo considera en términos clínicos y en términos de discapacidad física ¿no? entonces estos tienen buenas chances de ser reconocidos y ahora vamos a empezar a ver algunas cosas algunas que tienen que ver con procesos de discernización discernización de las lenguas minoritarias reformuladas como reformuladas no digamos tomadas por la legislación a los efectos de su enseñanza obviamente en sus variedades estándares y en sus variedades este escritas no en los dialectos que trajeron los inmigrantes que hablaban esas lenguas que se enseñan en la educación pública uruguaya las lenguas tradicionalmente han sido tradicionalmente eran obligatorios el uso en la enseñanza secundaria en la enseñanza secundaria se enseñaba inglés la que tenía más horas es francés inglés italiano en ese orden sin embargo uno mira los programas y las disposiciones y los programas siempre aluden nunca jamás se les ocurre decir vamos a enseñar inglés o francés o italiano o lo que sea porque es una lengua importante cultura dante todo eso pero también porque hay gente que habla esas lenguas en nuestro país hay montones de personas que hablan esas lenguas y aunque las estén dejando de hablar es un referente identitario importante para esas lenguas son parte de la identidad nacional o sea los inmigrantes hablaban esas lenguas y si vamos a decir que el Uruguay se construyó en buena medida con inmigrantes dónde están esas lenguas el portugués es lo mismo es una lengua regional una lengua fronteriza y vamos a ver los argumentos que aparecen incluso en contexto de globalización ¿no? por ejemplo cuando se instala el inglés como lengua única de la enseñanza en el ciclo básico de enseñanza secundaria el argumento para el inglés es totalmente el prototípico que aparece como copiado y recorte y pegue el beneficio por los medios académicos la tecnología etcétera etcétera franca ciudadano del siglo XX construir o sea la identidad de globalización el inglés la lengua global esta decisión de quitar de la enseñanza secundaria de sacar todas las lenguas y dejar solo el inglés implicó que mandaran al resto de las lenguas español perdón italiano francés y ahí se agrega el portugués porque coincide con la situación del MERCOSUR a centros de lengua institutos de lengua donde los estudiantes pueden ir de manera optativa a aprender esas lenguas catalogadas como extranjeras ¿no? lo curioso es que si uno ve el discurso con que se anunciaron estas medidas era avanzamos hacia un Uruguay plurilingüe yo cuando veo eso digo en realidad venimos de un Uruguay multilingüe y vamos cada vez más a un monolingüismo que la oferta de lenguas esté ahí está pero está absolutamente acotada lo que van a aprender es el inglés y los pocos que puedan ir a esos centros de lengua van a poder aprender esas otras lenguas lo curioso entre paréntesis porque tuve mi tengo cierta experiencia como docente de lenguas extranjeras es que en realidad las lenguas el inglés en el Uruguay por lo menos la experiencia es que nadie lo aprende hay mucha enseñanza privada pero cumple una función simbólica está el inglés entonces está y por lo tanto hacemos como que lo aprendieron ¿no? en cambio la universidad tiene apenas que entran dar cursos de comprensión lectora de inglés porque no no ha sido suficiente el sistema educativo secundario ni primario ni nada para tener esa competencia bueno el inglés este en el propio documento hecho con la participación del lingüista de la Comisión de Políticas Lingüísticas y la Educación Pública de 2007 se reconoce que hay lenguas migratorias que el portugués es la lengua materna de buena parte del país pero también aparece la fundamentación del contexto global en que aparecen los tratados del Mercosur el inglés yo esto lo hablé con los colegas todo esto lo puedo decir porque yo ya lo hablé precisamente con todos los colegas que participaron en esta documentación y me dijeron si la verdad que se nos pasó el inglés de golpe se olvidaron toda la base cultural y étnica que hay en Uruguay de ingleses los ingleses introdujeron el figurífico Fraiventos que recientemente es una de las pocas del patrimonio este de la UNESCO ¿no? en este momento los ingleses introdujeron el ferrocarril introdujeron técnicas de trabajo y fundaron uno de los el mejor club de Uruguay junto con Nacional que es Peñarol son los fundadores del fútbol los introductores de todo el deporte los ingleses están ahí no son una enorme cantidad como los españoles y los y los y los y los y italianos pero la huella que han dejado no es como para decir vamos a enseñar inglés solo porque es una lengua franca internacional y entonces ¿cuál es la especificidad de enseñar inglés acá en Colombia en Argentina en Brasil? ¿qué hay además de esa letanía que se repite de de la lengua internacional? como decíamos entonces ¿qué es lo que pasa? parece que con los inmigrantes y las lenguas migratorias pasa una una cuestión que yo he trabajado cuando trabajé con los italianos yo decía ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es la verdadera ¿cómo está la construida la cultura étnica? de los italianos pero de muchos otros grupos con los gallegos también pasaba lo mismo cuando se presentan en la educación la enseñanza de las propias de los estándares minoritarios vinculados con los dialectos y las variedades orales que hablaban en las casas entonces los inmigrantes sobre todo los inmigrantes no son un tema problema por ejemplo en el debate educativo en el Congreso Nacional de Educación casi no se habla de ellos no se perciben como un patrimonio a preservar desde la visión centralizadora de la capital de Montevideo parece difícil concebirlos como un grupo minoritario porque de alguna manera casi todos los montevideanos que es donde se hizo este debate educativo y este congreso tienen algo de italiano español judío armenio ruso griego inglés francés alemán y sigo desde este centralismo de Montevideo el otro es más fácilmente reconocible en la frontera norte el portuñol con Brasil y hasta en grupos novedosos en sus reclamos como los indígenas o los sordos que en los más inmediatos ancestros migratorios y por supuesto qué pasa con los inmigrantes recientes que yo les decía recién la inmigración europea reciente en Uruguay está siendo importante y la de la inmigración dentro de América toda la movilidad entonces en muchos países las minorías históricas por pequeñas que sean o cuanto más pequeña mejor tienen más chances de ser reconocidas que los grupos migratorios o que algunas minorías regionales más numerosas y visibles y por lo tanto que son como más numerosas visibles más visualizadas con mayor recelo entonces avanzamos un poquito más en esta cosa de los estándares y dialectos o variedades no estandarizadas el reconocimiento de las lenguas minoritarias se hace pero básicamente en sus variedades estándares la inclusión educativa de una lengua minoritaria en contextos bilingües es una de las acciones más trascendentes para un grupo minoritario puede ser considerada como un avance para las minorías lingüísticas pero también como una amenaza para los dialectos verdaderamente étnicos porque los expone a un modelo de corrección doble la corrección del estándar mayoritario por ejemplo en la frontera norte de Uruguay que se habla históricamente portugués se impone el estándar del español pero más recientemente además el modelo de corrección del estándar minoritario correspondiente ¿no? el portugués estándar la enseñanza del estándar minoritario es como mínimo un arma de doble filo desde el punto de vista endolingüístico y las repercusiones en el ámbito comunitario deben observarse con atención como ya se ha señalado para el guaraní en bibliografía investigaciones sobre el caso por lo menos en algunos casos en relación con el yo para los hablantes de las variedades orales no estandarizadas pueden sentir una suerte de extrañamiento o rechazo ante las variedades estándares de su lengua enseñada en la escuela es eso ¿qué lengua le están enseñando a mis hijos? ¿qué guaraní es ese? en el caso por el contrario en el caso del dialecto portugués hablado en Uruguay en el norte en la frontera con Brasil cuando se iniciaron los programas de educación bilingüe español portugués en escuelas de frontera en 2001 muchos hablantes fronterizos se hicieron eco del discurso de las autoridades en el sentido de aceptar la enseñanza de portugués estándar con el argumento de eliminar el estigmatizado portuñol décadas de discursos y políticas contra el portugués fronterizo condicionaban esas respuestas los hablantes de frontera estaban de acuerdo con quien se enseñara portugués en un trabajo de campo que nosotros hicimos con entrevistas con hablantes de frontera pero con la convicción de que ellos les permitiría hablar mejor el portugués y evitar la mezcla con el español era como una solución inmediata para paliar la discriminación de que son objetos los hablantes de portuñol la variedad de contacto ahí tienen algunos ejemplos las representaciones lingüísticas del estándar lo validan como la única variedad legítima y por lo tanto deseable para cualquier individuo que aspire a un adecuado funcionamiento social dejando escaso margen para las variedades no estándares esto es otra cosa que está en algunas de mis publicaciones que sale en la prensa este es el discurso típico el esquema típico de los discursos sobre la diversidad globalización es decir los que reclaman digamos el discurso patrimonial es decir en la frontera esto salió es una prensa que de la frontera se llama además frontera newsnet mostrar la versatilidad que nos manejamos en los dos idiomas hablamos todo bárbaro no importa pero lo importante es que aquí también se habla bien el español así como también se habla bien el portugués o sea entran pequeños detalles de dispurismo que muestran esa ese ámbito digamos todavía no resuelto y no sé si se podría resolver yo creo que no entre compatibilizar la diversidad con este con este la necesidad de manejar las variedades también estándares entonces bueno acá aparece esta es una de mis preferidas el ministro de Yamandufa o ministro de educación y cultura en el año 99 cuando fíjense en toda la historia de Uruguay el portugués fue combatido ferozmente durante la dictadura más todavía lo calificaban incluso como patologías patologías decían incluso que era debido a que se tomaba agua contaminada entonces eran las cosas más increíbles los alumnos hablantes de portugués iban al CELER centro de lectoescritura de Rivera porque eran diagnosticados disléxicos ¿no? y de golpe el MERCOSUR y ahora ¿dónde estamos? ¿qué hacemos? la misma lengua que fue combatida durante tanto tiempo ahora la tenemos que enseñar ¿con qué argumento? bueno vamos a enseñarla con el argumento de participar en el MERCOSUR todo eso el portugués la importancia que tiene pero además de que está bien enseñar portugués porque así lo empiezan a hablar bien y terminamos además matamos dos pájaros en un tiro enseñando a hablar bien español y bien portugués el ministro de educación y cultura decía que estaba de acuerdo bueno con los informes con la enseñanza de portugués pero con este argumento si se va a hablar que se hable bien si hablamos español que se hable un buen español que sea un buen español si se habla portugués que se hable un buen portugués el presidente del consejo directivo central de la administración nacional de educación pública Javier Bonilla en 2002 también empieza su discurso hablando de que la identidad esto es muy interesante la identidad empieza a parecer un discurso que no es necesario pensar todo el tiempo que conocer muchas lenguas amenaza la identidad debemos pensar la identidad en términos más amplios un discurso de la diversidad y luego termina diciendo para que no haya confusión lo que queremos es que manejen un mejor portugués y español entonces este es el discurso que coincide con las respuestas de los hablantes que mencionábamos recién los juicios prescriptivos están presentes en los discursos institucionales pero también en todos los hablantes en los hablantes en situaciones de en los hablantes comunes cuando los hacemos reflexionar sobre sus prácticas lingüísticas en situaciones de contacto se suma un argumento adicional que acentúa la inseguridad lingüística y la prescripción la situación misma de contacto que se interpreta como de entrevero y confusión el discurso purista referido a la situación lingüística fronteriza incluye ahora también al portugués la expresión del ministro Fao si se habla portugués que se hable un buen portugués podría parafrasearse sin mucho esfuerzo como si no hay más remedio que permitir que se hable portugués bueno que por lo menos se hable como la gente la expresión es sólo la aplicación a una lengua particular de otra mucho más fuerte y genérica que aparece en esa misma intervención ¿no? esa que si se va a hablar que se hable bien y que revela un componente autoritario y prescriptivo particularmente fuerte algo así como si se hable la expresión general si se va a hablar que se hable bien y yo me pregunto y si no ¿qué? calle para siempre entonces cuando se acepta enseñar una lengua minoritaria con el argumento de aprenderla a hablar correctamente estamos frente a un tratamiento de la diversidad lingüística por lo menos precario con la instrumentación de programas bilingües español-portugués en la frontera uruguaya el repertorio lingüístico fronterizo se volvió más complejo y variado pero el conflicto de estándares versus vernaculares sigue en pie el plurilingüismo que implica la enseñanza de portugués en el Uruguay se acepta institucionalmente bajo la administración y tutela del sistema educativo y por lo tanto de la variedad estándar el purismo adquiere un nuevo espacio discursivo hablar un buen portugués y no solo un buen español esta vez paradójicamente como justificativo de políticas lingüísticas que reivindican la diversidad planteada esta situación la comunidad una cosa que nosotros hacemos es ver como el ida y vuelta como se retroalimentan o reproducen o no los discursos hegemónicos y cosas por el estilo o que reacciones hay en la comunidad de las prácticas de las propuestas oficiales institucionales años de algo así como dar manija desde el ámbito institucional investigando desde el año 1959 con la obra de José Pedro Rona después todos los equipos de trabajo de Lisa Insin toda la participación también en intentos de propuestas de educación bilingüe todo eso y en este momento tenemos un proyecto que se llama un centro en la frontera uruguayo-brasileña NEICEL Núcleo de Estudios sobre Sociedad Educación y Lenguaje en Zona de Frontera todo eso ha hecho que se cree una masa crítica en una digamos en un mecanismo de empoderamiento de la comunidad para que la propia comunidad también participe en las discusiones en movernos un poquito claro que uno empieza a mover un poquito a los que uno tiene al alcance para poder organizarse a colegas que son egresados en nuestros programas de posgrado cosas por el estilo pero también a artistas músicos que se inscriben en nuestros programas de posgrado algunos son abogados otros escriban pero tienen interés en el tema de frontera entonces la comunidad frente a la enseñanza del portugués estándar en la frontera empezó a tener el síndrome del yo para decir ¿qué lengua es esta? está todo bárbaro pero ¿qué va a pasar con la lengua que yo hablo en mi casa? ¿quieren que yo en mi casa empiece a hablar bien y empiece a hablar en lengua escrita? es distinto porque una cosa es el portugués del Mercosur y de todo eso pero otra cosa es la lengua mía de contacto que implica la situación de simbiosis de español y portugués que aunque dialectalmente son dialectos portugueses básicamente con influencia del español no es una lengua de contacto como el copoliche que ahí sí la gramática todo está muy fusionado el portuñol de frontera no llega a ese grado de fusión pero básicamente se concibe como de mezcla y se quiere concebir como de mezcla porque no es lo mismo que el portugués enseñado entonces quieren las tres cosas que en español y portugués pero también un lugar un espacio para el portuñol entonces se organizaron para escribir un documento que en realidad apenas tuvieron la idea fue como un impacto mediático organizaron una serie de charlas que se llamaban jodido uxinxe que era proceso de postulación del portuñol como patrimonio cultural inmaterial todos esos que están en la primera fila de la primera columna que se llama el exponente casi todos tienen vínculos con nuestros programas de postgrado por lo cual estamos muy como digamos no sé si las palabras nos sentimos muy responsables ¿no? esa es la palabra más que contentos y no sé qué muy responsables de seguir esto a ver cómo sigue para que no se vaya de las manos y termine con una cosa que suele pasar a los grupos minoritarios cuando reclaman visibilización ser objeto ser banalizados que se rían de lo que reclaman ¿por qué en lugar de tanto lío no se ponen a hablar bien y se van a jorobar? ¿por qué estas no se van a la casa y se ponen? si uno ve los comentarios que generan en la prensa estas iniciativas son son complicadas y a veces también bueno patrimonio ¿para qué? para que quede algo simbólico digamos pero después ¿qué no? y todos los artistas que tenemos son músicos autores de teatro poetas etc. el diario El País de Madrid se hizo eco de esta iniciativa El Portunión de la Frontera de Uruguay y Brasil busca romper su exclusión me llamaron me hicieron una entrevista un grupo de intelectuales quiere que la UNESCO declare patrimonio nacional el decano de nuestra facultad me preguntó y me dijo mirá Graciela podemos contar con todo el apoyo porque ya tenemos este ya logramos el reconocimiento del frigorífico fraiventos como patrimonio nacional para nosotros los lingüistas este tema no es tan cuadradito es complejo y dentro de los propios lingüistas tenemos distintas posiciones y nos gustaría conversar un poco más con la comunidad y ahí estamos yendo y viniendo en estas cosas hay que tener un poquito de cuidado esto por ejemplo apareció en la página de la facultad de humanidades enseguidita y otros colegas de lingüística me decían bueno ya está vos Graciela llevando todo eso no no estoy yo atrás de eso no es una iniciativa del instituto de lingüística pero el instituto de lingüística puede incorporar esto como un tema de debate de discusión de conversación y de hecho lo estamos haciendo con la gente de frontera ¿no? entonces bueno otra consecuencia también relacionada con el espacio que se le asigna a las variedades no estándares es la reinterpretación de la diversidad socio-delectal en términos prescriptivos los hablantes de variedades no estándares de lenguas minoritarias en situaciones de contacto pero también del propio español como lengua mayoritaria o sea la gente que habla más que se cataloga como no sabe hablar el español no sabe hablar esto no suelen considerarse como objeto de derecho o objeto derecho a tener una identidad propia sino como objetivo de la corrección idiomática o sea de la adquisición de la lengua mayoritaria en el marco del respeto por la diversidad que guía el debate educativo y el congreso nacional de educación de 2006 en Uruguay el discurso purístico correctivo más tradicional aparece sin ningún tipo de prurito al referirse a los jóvenes el espíritu constructivo y abierto con que se aborda la diversidad en términos de equidad justicia paz y no discriminación para los indígenas para los sordos o incluso el portugués desaparece y se transforma en preocupación y ensañamiento cuando los destinatarios son los jóvenes este es el modo como aparece los jóvenes no saben leer no saben resumir desconocen el significado les falta tienen falta de interés todas las carencias que es lo único que son expertos en cosas que por el modo como están presentadas son inútiles no, no, no no colabora mucho MP3 tú sabes MP3 en esa época celulares etc otra vez algunas asambleas territoriales manifiestan preocupación por el bajo nivel de comunicación escasa capacidad de abstracción etc pobrísima práctica de lectura reducción de vocabulario los derechos lingüísticos parecen alcanzar solo a los grupos más militantes y que no se perciben como meros usuarios de variedades incorrectas en el caso particular de los jóvenes pero también de los pobres o sea de todos los que son estigmatizados por sus variedades pese al estigma social que se canaliza en la censura de sus prácticas lingüísticas no obstante hay que tener en cuenta ver las dos caras en la moneda ¿no? la actitud paternalista que refleja una preocupación congruente con la responsabilidad que tienen los docentes en la formación académica de los alumnos quienes trabajamos diversidad no podemos perder eso tampoco de vista o sea la lengua propia la lengua mayoritaria como conjugar las dos cosas la diversidad lingüística catalogada como patrimonio etnolingüístico parece más fácil de administrar y reconocer que la diversidad lingüística percibida en términos socioeconómicos o etarios no hay ningún tipo de reclamo o cuestionamiento sobre la discriminación de que son objeto los hablantes de variedades no estándares sean pobres jóvenes o en situación de contacto este tratamiento es un correlato de la menor visibilidad político-lingüística que tienen las variedades no estándares como he señalado en otras oportunidades no se puede legislar sobre variedades que no existen invisibilidad no tiene nombre o sea es simplemente habla mal invisibilidad que no mitiga la discriminación de que son objetos sus hablantes que interesan solamente para intentar su corrección las reglas de juego de la cultura letrada dificultan la identificación del habla de los jóvenes o grupos marginales como riqueza o patrimonio a preservar las sociedades letradas y el sistema educativo parecen estar preparados para incorporar la diversidad no lingüística o de grupos organizados pero no pueden compatibilizar la diversidad con la asunción la aceptación de variedades no estándares porque la lengua estándares es el emblema de la educación que es a su vez el agente de planificación lingüística y cultural más trascendente y el tema central de obviamente los documentos que estamos analizando es el Congreso Nacional de Educación entonces en el Congreso se resume en el último se resume el papel de la educación en una sociedad definida en estos términos se señala que una sociedad sin analfabetos sería una sociedad más libre y que la existencia del alfabetismo revela una sociedad que está en falta ¿quién va a decir algo contrario sobre esto? sobre esto hemos construido muchas cosas la variedad sociolectal solamente es objeto de planificación cuando se considera su sustitución por los sociolectos más cultos o como ocurre en las propuestas más respetuosas de la diversidad cuando se propone ampliar los registros funcionales enseñando además la lengua estándar o la lengua mayoritaria sin que el agregado de variedades estándares suponga una represión de las variedades maternas por la naturaleza de las sociedades modernas y de sus agentes planificadores la regulación política y la diversidad solamente es viable manteniendo un espacio privilegiado para las variedades estándares y para terminar quiero decir algunas cosas sobre los procesos de el rol de los lingüistas y los procesos de redenominación de las variedades de contacto la denominación de las variedades lingüísticas tiene implicancias culturales ideológicas y políticas que reflejan su estatus funcional y simbólico las denominaciones se apuñan en ámbitos académicos institucionales y comunitarios con posibilidades de difusión y arraigo en diversos sentidos la denominación de una variedad de situaciones de contacto adquiere particular relevancia porque involucra contiendas de ascripción puede destacar el vínculo con una lengua de base portugués uruguayo dialectos portugueses y o su ascripción política geográfica portugués uruguayo dialectos portugueses puede destacar también su estatus lingüístico dialecto dialecto fronterizo dialectos portugueses de todas esas maneras se le llama a las variedades de portugués habladas en la frontera norte de Uruguay o su condición de mezcla portuñol puede adecuarse al estatus lingüístico que le asignan los investigadores o a las experiencias comunitarias pero siempre contribuye a la conformación de representaciones y actitudes lingüísticas particulares en el caso de las variedades no estándares la conciencia de la diferencia está condicionada por la exposición del hablante a la variedad estándar y la alfabetización como las variedades no estándares tienen menos prestigio que las estándares su denominación puede reflejar la estigmatización de que son objeto o por el contrario una actitud militante para su reivindicación así por ejemplo portuñol como referente del dialecto portugués hablado en la frontera norte de Uruguay remita una representación de mezcla que puede ser cuestionada o reivindicada según el punto de vista que se privilegie quienes rechazan la denominación portuñol consideran que el término es engañoso porque aunque con influencias del español se trata básicamente de una variedad de portugués esta es la propuesta de Ana María Carvalho de los años 2003 y de Ricardo Tegui para el Spanish que básicamente son portugués o español quienes la aceptan argumentan que es un término habitual en la propia comunidad y que más allá de las connotaciones negativas que pueden atribuirsele simboliza la simbiosis cultural uruguayo-brasileña que caracteriza esta frontera yo reviso y vido como rezonguitos de colegas de por qué yo uso portuñol yo en realidad no uso solo portuñol me encanta la denominación dialecto fronterizo o sea no mucha cuestión en eso pero no tampoco las niego entonces para los parámetros puristas la mezcla es una distorsión o contaminación de la lengua estándar para el nacionalismo una amenaza a la lengua nacional portuñol es un término controvertido en ambos sentidos desde el punto de vista purista porque aluda una situación de mezcla y porque la mezcla aludida acá entre el nacionalismo incluye el portugués lengua que históricamente ha entrado en conflicto con la soberanía nacional en el contexto histórico actual resulta interesante discutir si el hecho de evitar algunas denominaciones que se consideran peyorativas para atenuar la discriminación de que son objetos sus hablantes eso es lo mejor o sea que los lingüistas redenominemos las variedades que estamos estudiando con una denominación científica técnica descriptiva dialectal o si por el contrario de este modo se ratifican las ideas puristas porque dijimos no, portuñol no lo vamos a usar que estigmatizan la diversidad contradiciendo además la percepción etnolingüística de la propia comunidad el portugués hablado en Uruguay ha recibido distintas denominaciones bueno que son todas estas que yo les decía acá con sus autores en sus investigaciones sobre el portugués uruguayo Carvalho 2003 entre otros cuestiona el énfasis puesto en el concepto de mezcla y el uso del término dialecto y el uso del término dialecto en investigaciones anteriores 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 o sea cuando José Pedro Rona en el 59 lo denominó dialecto fortalezo en el norte de Uruguay cuando el licenciismo liberales en el 81 y después yo me agregué más tarde lo llamábamos dialectos portugueses del Uruguay no hay que usar el dialecto puesto cuestiones entonces además el énfasis puesto en el concepto de mezcla y el uso del término dialecto en investigaciones anteriores porque entiende que el mismo se refiere a variedades locales que no disfrutan de prestigio recomienda entonces que en la capacitación de docentes de frontera se eviten las referencias al portugués uruguayo como dialecto porque señala la caracterización del portugués uruguayo como dialecto portuñol es incorrecto o peyorativa lo que demuestra Carvalho en sus trabajos es que básicamente un dialecto de portugués de Río Grande de Osul con cambios de códigos y préstamos léxicos no estamos nos parece es así está bien aunque hay también afectación a la gramática y a la fonética pero básicamente ese es el terreno dialectal desde el punto de vista ideológico identitario las cosas no corren por los mismos caminos las denominaciones académicas tienen su contrapartida en las denominaciones comunitarias bueno yo fui y les preguntamos esto es un trabajo del 2002 ¿no? ¿qué se habla aquí en Rivera? y claro algunos respondieron una con una variedad otros con dos y otros los más interesantes con tres los que respondieron con una variedad básicamente estaban diciendo lo característico de acá es el portuñol hablar entreverado atravesado brasileño dialecto dialectos portugueses uruguay uno solo dijo portugués uno solo cuando se ponen dos variedades empiezan a incluir también el español pero cuando dicen tres variedades básicamente distinguen español portugués porque se enseña en los programas de educación bilingüe y el portuñol que hablo en mi casa la forma más común que encontramos fue portuñol pero también aparecen otras ¿no? incluyendo acá hablamos una mezcla una mistura un entreverado atravesado etcétera entonces esto nos lleva a la cuestión del posible conflicto entre denominaciones académicas y comunitarias y del compromiso social del investigador si éste debería insistir en denominaciones técnicas neutras para intentar revertir actitudes lingüísticas negativas o si debería hacerse eco de las percepciones lingüísticas de la comunidad adoptando denominaciones que ésta usa habitualmente con argumentos surgidos de nuestras propias investigaciones los lingüistas podemos asumir el compromiso ético de contrarrestar los prejuicios lingüísticos que socavan la autoestima de algunas comunidades nos quedamos aquí siguiendo a Cameron y otros autores en ética defensa y empoderamiento la ética de reproducir lo que existe la defensa de hacer entuertos ¿no? o sea aclarar errores como señala la voz de interpretaciones equivocadas pero deberíamos dar un pasito más para la fase de empoderamiento consecuentes con nuestro compromiso ético y de defensa de la comunidad los lingüistas podemos sugerir denominaciones que contribuyan a revertir las representaciones negativas de algunas variedades lingüísticas y consecuentemente de quienes las usan un cambio de denominación en la variedad estigmatizada podría interpretarse entonces como una estrategia de visibilización positiva y de reivindicación pero como las propuestas académicas y las comunitarias muchas veces no coinciden los investigadores podemos caer en la tentación de cuestionar las denominaciones populares por sus connotaciones negativas esperando que el conocimiento científico pueda salvar errores de interpretación surge entonces la cuestión de si es posible compatibilizar el interés del investigador por revertir los prejuicios lingüísticos con las motivaciones de la propia comunidad que pueden ser más complejas de lo que estamos viendo a simple vista un término como portuñol interpretado por algunos investigadores como peyorativo descriptivamente incorrecto por su alusión a su condición de mezcla no deja de ser interesante para reflejar la simbiosis cultural de las comunidades de frontera la caracterización dialectal muchas veces olvida la interpretación sociolingüística ideológica más general la representación de hablar ni una cosa ni la otra podría también interpretarse como hablar y ser las dos cosas al mismo tiempo si es así una denominación que no se identifique totalmente con una sola lengua podría ser adecuada para simbolizar la identidad particular y autónoma la simbiosis cultural fronteriza en este caso si la población acepta una denominación que remita una identidad de mezcla la estigmatización de esa denominación desde el propio ámbito académico podría tener un efecto negativo es decir si nosotros decimos no, está mal usar por duñol está mal la mezcla ya que podría interpretarse que la mezcla es en sí misma algo inaceptable si esto ocurre las consecuencias podrían ser tanto más negativas que las que se pretende evitar el investigador estaría entonces participando y ratificando las ideologías puristas más arraigadas en la comunidad y quitando posibilidades de empoderamiento a la comunidad cuando se propone un cambio de denominación subyace la idea de que cambiándole el nombre a los objetos cambian los objetos que se puede incidir en la realidad cambiando el modo como se la denomina pero habría que preguntarse si la estrategia más efectiva para evitar la estigmatización y en definitiva para reconocer la diversidad la diversidad es cambiando el nombre de las cosas o más bien asumiendo una posición más radical reivindicando la variedad tal cual es como rural oral no estandarizada y de mezcla que pueda denominarse dialecto yo parás pangli yo portuñol y que pueda generar también lealtad y orgullo habida cuenta de que el prestigio encubierto la voz cumple un rol fundamental en la conformación de identidades grupales entonces los argumentos de denominar español de Estados Unidos portugués del Uruguay es otra estrategia más de desetinización de diversidad manontropo y también nacionalista cada lengua o sea en un caso se identifica con el español general ser partícipes en los estudios de Otegi sobre el Spanglish señala el derecho a formar parte de una comunidad amplia ¿no? con proyección internacional en el caso del portugués la identificación con el portugués de Brasil pero otra vez con otro país ¿no? cada lengua se denomina según el país donde se ubica ¿no? en estos casos el portugués uruguayo etcétera etcétera como consideraciones finales el tratamiento de la diversidad lingüística en el marco vigente de los estados nacionales se canaliza mediante una reformulación del nacionalismo en términos de inclusión y de la diversidad en términos de patrimonio de la nación la diversidad lingüística también se regula mediante la inserción del grupo en la cultura letrada es decir mediante la alfabetización en la lengua estándar correspondiente a la lengua mayoritaria o minoritaria hablada en el hogar cuando se expone a los hablantes de vernaculares a variedades estándares correspondientes los resultados son variados si tienen una percepción negativa de su propio grupo quizás se sientan agradecidos de adquirir un instrumento que les permita construir una nueva identidad participe de una cultura más amplia y la lengua del poder si por el contrario predomina la lealtad endogrupal la imposición de una lengua diferente puede resultar un esfuerzo inútil en el contexto de globalización la tensión entre unidad y diversidad entre monolingüismo y multilingüismo entre estándares y dialectos se resuelve y administra en el contexto del nacionalismo y de la cultura letrada con logros inobjetables pero también con limitaciones que es justo reconocer la percepción general indica una demostración de buena voluntad y apertura hacia los derechos de los grupos minoritarios junto con una cierta reticencia temor o desconfianza sobre su alcance y aplicación parafraseando al periodista recientemente fallecido y escritor Carlos Maggi parece que se atajan los mismos derechos que se proclaman él decía a propósito de la constitución uruguaya de 1830 está repleta de miedos ataja cada una de las libertades que proclaman parafraseando esto entonces se atajan los mismos derechos que se proclaman lo que se otorga por un lado se quita por el otro bueno muchas gracias aplausos aplausos no 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 ¡Gracias!